Les proponemos ahora un viaje muy especial a la ciudad de Cáceres. Rincones nunca vistos antes, gracias a la cámara del fotógrafo Paco Pulido. Se trata de una visita de 360 grados, gracias a un trabajo realizado para Google Map View. Abran bien los ojos y disfruten. A 360 grados, la Plaza Mayor de Cáceres. Esa es la vista que nos regala el fotógrafo cacereño Paco Pulido, gracias a un trabajo realizado para Google Map Views que refleja la realidad de una manera diferente. Todo comenzó una noche fría de febrero. Paco salió con su cámara y al único turista que encontró por el camino le concedió el privilegio de ser su modelo en esta aventura que ha revolucionado la manera de ver paisajes. La repercusión más explosiva de lo que yo esperaba. Porque solamente en una semana, en seis días, he llegado a tener más de 10.000 visitas a las panorámicas que he subido. Sin límites en las ganas de superarse, Paco tiene más proyectos en mente para fotografiar y acercarlos a todo el mundo. Incluso recorridos virtuales en el interior de los negocios para su promoción. Hay mucha gente que se siente orgullosa de su pueblo, del entorno que hay alrededor de donde ellos han crecido. Y sí que me escribe mucha gente al Facebook o en las redes sociales para pedirme que vaya a hacer una panorámica, una esférica de ese sitio. Y es que gracias a este trabajo podemos dar un paseo virtual por lugares donde físicamente no podemos estar. Todo un lujo que elimina la distancia real existente. Gracias. Gracias.